Muchas gracias, efectivamente soy el Certification Officer del Business IT. Es una certificación de tecnología para no tecnólogos que encaja perfectamente con lo que queremos hablar. Queremos hablar del lenguaje de la tecnología. Eso es parte de lo que quiero hacer. He creado este programa para ayudar justamente a que las personas puedan entender, a que las líderes de hecho puedan entender el lenguaje de la tecnología. Os voy a contar un poco de todo esto y cómo estamos ayudando y qué es lo que estamos haciendo. Y justamente, como me han presentado además como el arquitecto, os voy a contar un poco de historia. Son tres diapositivas. La de 2014 es de qué solía hablar en 2014. En el año 2014, IDG acuñó junto con IDC una terminología o un término que se le llamó la tercera plataforma de la tecnología. La tercera plataforma de la tecnología era exactamente este momento que estamos viviendo. O sea, no es algo que se haga de un día para el otro. Todo esto que estamos viviendo tecnológicamente es la tercera plataforma. Es algo que encaja perfectamente con lo que se llama Industria 4.0, que podéis ver perfectamente en las pantallas. La primera plataforma fue la época de los mainframes, los equipos grandes, centralizados. La segunda plataforma es la plataforma donde todavía muchos están viviendo, que son los PCs, las redes locales, servidores locales, el correo localmente, servidores de archivos, cosas así, que se mantienen locales. Y la tercera plataforma hacia la que nos estamos moviendo es una plataforma donde vamos a todo conectado, todo, todo conectado y básicamente dominado por las tecnologías de Internet. Al final del día, Internet, más que el hecho de conectarse a una gran red, es una serie de protocolos que nos ayudan a saber cómo vamos a intercambiar la información. Por ejemplo, cuando hacemos acceso a tecnologías como las que están en la nube. Hay una cosa que llamaba mucho la atención, insisto, es en el año 2014, o sea que ya hace unos años de eso, 5 en particular. Y llamaba mucho la atención el que, por ejemplo, hoy no nos hemos movido mucho, pero podemos ver cómo esto encajaba perfectamente con los distintos momentos de la industria. Bueno, el 2.0, la primera plataforma, el 3.0, el momento electrónico y de cómo la misma sociedad se ha ido comportando. Si echamos un vistazo, estos temas de la primera plataforma ocurrieron más o menos hasta los años 80, que es cuando todo estaba centralizado. Yo sé que sois muy jóvenes todos, pero aquellos que se acuerden o que les contaron sus padres, era una época en la que todo estaba centralizado. La sociedad estaba centralizado, la banca, las finanzas, los seguros, los servicios públicos eran gobernados o estaban dentro de los gobiernos, estaba todo centralizado. De hecho, Inglaterra empezó en 1985 la descentralización o la privatización. Llegó la segunda plataforma, nos pudimos mover hacia los PCs y básicamente empezamos a tener un poquito más de libertad. Y esa es justamente la época en la que arranca desde 85, 86 y que acaba con la llegada de Internet. Internet nos está revolucionando a todos. E Internet nos lleva exactamente igual a una industria completamente nueva. Entonces, bueno, estos eran los temas de los que estábamos hablando en el año 2014. Salto dos años más y ahí encontramos que estaba ocurriendo algo. Y básicamente, todo lo que se estaba desarrollando, todo lo que se estaba haciendo en ese momento y que estamos haciendo hoy, está o bien basado en tecnología o creando tecnología. Prestar atención a los proyectos que se hacen hoy dentro de las empresas. Prestar atención a la publicidad que veis en la televisión. A excepción de si veis tal vez una publicidad o de una cerveza o de una Coca-Cola. Pero todo lo demás, lo que está contándote es tecnología. Cuando te enseñan un coche, ya no te están enseñando el coche solo el placer de conducir o cosas de... No, te están enseñando todo lo que le han puesto de tecnología. Cuando estás viendo, además, las nuevas formas de pedir comida y todo lo que está ocurriendo y toda esta revolución, estamos viendo cómo todos los proyectos están siendo afectados por la tecnología. Hicimos un estudio porque, además, en el año 2016 empezábamos a hablar también con los grandes directivos y ellos también tenían una carencia en la parte de la tecnología, en el conocimiento de la tecnología. Revisamos el estudio, no es científico imposible de hacer. O sea, básicamente, revisamos los top 50 MBAs en el planeta y buscamos en cada una de esas materias cómo clasificarla, en qué materia era. Y nos dimos cuenta que efectivamente estaba basado en lo que la gestión de una organización está basado en su mayoría, que son básicamente tres pilares. Esos pilares son las finanzas, la gestión y el marketing. Por eso, vosotros, si sois directivos de una empresa, si sois dueños de una empresa, presidentes de una organización, os sentís muy cómodos hablando, o bueno, os toca, de las finanzas, del marketing y la gestión. La gestión es lo que hace el día a día ese director, es lo que hace el día a día ese director. Y luego en las finanzas, puedes ver cómo el presidente de una organización, el CEO de una organización, directivos, se sientan a hablar con los directivos financieros y se sienten cómodos. ¿Estamos de acuerdo? Se sienten cómodos, sí, hablan el mismo lenguaje, no hay ningún problema. Entonces, no hay ningún tipo de disrupción ahí. Y lo mismo ocurre también con el de marketing. De hecho, pintan cosas de marketing, asisten a escuelas de negocios como estas y aprenden, además de temas de marketing, sí, y se involucran mucho en el marketing. Pero, ¿qué os había dicho? En el año 2014, empezábamos a ver esta revolución de la sociedad, de la economía y de cómo estaba cambiando gracias a la tecnología. Hacía falta una pieza de la tecnología. De hecho, dentro de ese estudio que vimos, el MBA que más carga de tecnología tenía, llegaba a un 8%. No tenía más de un 8%. ¿Y cómo vamos a tener solo un 8% cuando decimos que los proyectos son de tecnología? No tenía sentido. Entonces, desde nuestra perspectiva, había un pilar más. Y lo pongo al medio, no porque tenga que estar en el corazón, ni mucho menos, sino porque realmente viene a apoyar a todo lo demás. Pero ahora volvemos otra vez al escenario. El director, el CEO, el presidente de la organización, ¿se sienta con el de tecnología y se siente cómodo? ¿Cómo habéis visto esas reuniones? Son estresantes, ¿no? Son complicadas. Y al final del día, el tecnólogo, si quería que le compraran unos servidores, pues lanza unas cuantas frases techie, y dice cosas como chips y sims y megas y teras. Y si no, viene y dice, la base de datos se va a parar en dos semanas, que lo sepas. Y ya le compran lo que necesitaba. Y se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Es muy rápida, ¿sabes? Cuando no tienes esa compenetración que se suele tener con las finanzas, ¿sabes? Ahí el director además sabe qué cosas pedir y sabe cómo gestionarlo, pero no en la parte de la tecnología. Entonces, desde esa perspectiva, vemos que algo que tenemos que aprender es el lenguaje de la tecnología. Por eso me ha invitado a hablar del lenguaje de la tecnología. Todos necesitamos hablarlo. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la tecnología. A mí me resulta bastante fácil, o sea, pensar en una cosa. Por ejemplo, hasta la semana pasada yo he estado viviendo en Irlanda. En Irlanda se habla inglés. Entonces, cuando acudes a una reunión, ¿en qué idioma tienes que hablar? En inglés, ¿no? Es como una cosa bastante simple, ¿sí? De entender fácil. Vale, si vamos a vivir en la era digital, ¿qué idioma vamos a hablar? Vamos a hablar un idioma de la era digital, ¿sí? Las palabrejas esas, ya veis incluso a todo tipo de personas en todas distintas edades, etcétera, hablar cosas como cloud. Muchas veces no saben exactamente cuál es todo el contexto de eso, pero, por ejemplo, saben que sus fotos están en el cloud. ¿Sí? ¿Cómo recuperarlas? Esa es otra historia, ¿no? Y alguno me dice incluso que ha perdido el móvil y dice, no, no, si mis contactos los tenía en el cloud, pero ahora tengo un nuevo móvil y no tengo contactos, ¿sí? Pero en el cloud estaba, ¿no? O sea, ese lenguaje ya empieza a entrar, y no os digo todavía de temas como Big Data, Blockchain, inteligencia artificial, Machine Learning, ¿sí? O sea, ya profundizar esos niveles muchísimo más. Bueno, pues esa es una muy buena razón. Vamos a aprender el idioma. Si nos vamos a ir a vivir a Alemania, pues hablamos alemán, aprendamos el idioma. O sea, quizás no para dar ponencias, pero sí para poder estar en una reunión, ¿sí? Y poder mantener esa conversación. Más del 90% de los proyectos dentro de las organizaciones son proyectos de tecnología o basados en tecnología. Esto es un dato del PMI, ¿sí? De la gestión de proyectos. Y dice, bueno, pues si todos los proyectos al final del día dentro de la organización tienen que ver con tecnología, pues más vale que entendamos, ¿sí? La tecnología, que podamos hablar de tecnología. Los directivos también tienen que ir al encuentro de la tecnología. Desde el año 2004, más o menos, que salió una norma que se llama ISO 20000, estuvimos explicando, yo soy tecnólogo, y hablaba a los tecnólogos, y les decía, tenéis que aprender el lenguaje de la empresa, hay que saber hablar con los directivos de la empresa. Y empujábamos mucho en ese sentido. Pues yo ahora le digo a los directivos que también tienen que ir al encuentro de la tecnología. También tienen que hacer ese acto de responsabilidad y acercarse y conocer la tecnología. Dominar el lenguaje de la tecnología es un acto de responsabilidad. Pero es un acto muy importante. Ayer, se lo he contado a algunos ahora antes de empezar, ayer hablaba con un director en el área médica, y estábamos hablando de temas de blockchain, y hasta antes de eso no sabía, y habían temas que estaban relacionados que tenían que ver con blockchain. Entonces dices, pero si estás invirtiendo dinero, y estás poniendo dinero, estás saliendo dinero de la empresa, en temas que no dominas, en temas que no puedes levantar la mano, rebatir, hacer una pregunta, no digo que te tengas que tener a programar. No, no tienes que programar, pero tienes que poder estar ahí, insisto, de la misma forma en que estabas con el director financiero. Y bueno, son términos que, como decía, están en boca de todos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una certificación en la cual pedimos ayuda. Además, estas personas pertenecen a distintas empresas. Él es de Google, ella es de SAP, por aquí están de Dell, de Symantec, de Intel, de HP. Y le pedimos a estas organizaciones que nos ayudaran a entender qué tenían que aprender, cuáles eran los dominios. Y esto fue lo que hicimos. Esto se me quedó en inglés. Bueno, esto lo voy contando por todas partes en el mundo. Estos son los dominios que enseñamos. Estos son a lo que al menos tenéis que dominar. Movilidad, cloud computing, internet de las cosas, blockchain, el dato como tal, machine learning, inteligencia artificial, transformación digital, big data y la ciberseguridad. Y lo que hicimos fue que a cada una de estas empresas le pedimos que desarrollara un módulo. Y está en el mismo orden. Por ejemplo, Dell nos ha desarrollado el módulo de movilidad. Hewlett Packard nos ha desarrollado el módulo de cloud computing. Intel, el de internet de las cosas, ya lo habéis pillado. Ya podéis hacer las líneas de cada uno de ellos. Nos ha ayudado en un área en el que son especialistas. De hecho, hoy van a venir aquí, van a estar con nosotros, de Dell, que nos van a hablar también de los temas de movilidad y la transformación que ocurre en el puesto de trabajo. También vienen de IBM, que nos van a hablar de inteligencia artificial y de la potenciación de los ordenadores, las nuevas generaciones. Y también vienen de Sigmante, que nos van a hablar de la ciberseguridad. Que son socios, partners que nos han ayudado a crear este contenido. ¿Y qué es lo que hacemos? Y ahora, pues, felicito a Oscar, que está aquí, Pascual, que está ahí atrás, que además él ya se certificó. ¿Y qué ha hecho IEBS? Se ha acreditado para poder entregar esta certificación y que para que vosotros podáis, vía IEBS, acreditarse. Entonces, nosotros hemos creado todo el plan del esquema de certificación. Hemos visto qué es lo que se necesita aprender, todos los términos. Ahora os doy un poquito más de detalles. y distintas empresas se acreditan para poder dar la formación. O sea, no es un tema completamente libre y que cada uno dé su versión de las definiciones. IEBS lo ha hecho y la acreditación se hace con APM Internacional, que es la empresa más grande del planeta en acreditaciones. Ok, voy a ir muy rápido ya. ¿Cómo voy? Voy a la mitad, ¿no? Más o menos. Muy bien. Cinco conceptos de lo que entendemos que tenéis que saber. O sea, incluso si no haces la certificación, al menos llévate estos cinco conceptos que dices, yo tengo que saber de cada tecnología o de las tecnologías que estén participando dentro de mi organización, estos temas necesito dominarlos. Entonces, el primero es tener una definición. Y de hecho, para mí es el uno, ni siquiera es el dos. O sea, lo primero es, tengo que saber las definiciones. O sea, si vamos a hablar de blockchain o voy a hablar de big data, hay que saber la definición. De hecho, ¿cuántos de vosotros habéis acudido ya a eventos y os han hablado de la transformación digital? O sea, todos. Vamos a ver, el que no levante la mano, es porque no ha salido de su casa en los últimos tres años. ¿Cierto o no? ¿Vale? Muchísimo. Y os han dado una definición. Nos hemos parado a pensar, bueno, sí, vale, transformación digital. ¿Pero qué es transformación digital? Yo me he encontrado con grandes organizaciones, enormes organizaciones. Por ejemplo, donde estaba un aseo de una gran empresa preocupado porque la transformación digital le iba a obligar a despedir empleados. Ese fue el concepto que había llegado a ella. Y nada más diferente. La transformación digital crea muchísimos empleos. Hace las organizaciones más grandes. Si no, mira las empresas que están dominando en este momento la economía y todas están creciendo. Y no solamente crecen en euros, crecen en personal y se duplican. Y son las que van a las universidades y se los están llevando en este momento, no de los últimos años, se los llevan de los terceros años. Son las que más crecen. Entonces, ¿qué hacemos? Dar definiciones. Este es un ejemplo. Voy a usar transformación digital como un ejemplo. Y esta es nuestra definición. Aquí nos ha ayudado además LifeRay. Y dice, uso de los recursos para adaptarse a la era digital. Una transformación digital lo que hace es entender. Imagínate la transformación digital tuya, propia. Y decir, bueno, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Yo para qué soy bueno? Y en una era digital, ¿qué puedo hacer con ello? Hablaba con la madre de una compañerita de mi hija menor. Dice, es que yo estoy perdida. Soy filóloga. Yo voy a morir. Digo, ¿pero por qué lo entiendes así? No tiene ningún sentido. Esa es tu capacidad. Eso es lo que sabes. ¿Sabes cuántos ordenadores necesitamos entrenar? ¿Sabes que en la parte de Machine Learning vamos a necesitar entrenar muchísimo los ordenadores? Y hay hueco para los filólogos. Pero, claro, para aquellos que se enteren. Porque todos los que quieran quedarse solamente en el libro, pues no. Pues mira, ves para qué vales, cuáles son tus recursos y te adaptas a una era digital que tiene unas reglas. El punto número dos, ¿y eso qué implica? O sea, me das una definición, me lo cuentas y dices, bueno, ¿y qué pasa con eso? Pues lo que pasa en la transformación digital, insisto que esto es un ejemplo de los contenidos, es que hoy el usuario es el que manda. En la primera plataforma, cuando hablaba de la primera plataforma, es algo parecido a lo que decía Henry Ford. Cualquiera puede comprarse un coche, el que quiera, siempre y cuando sea negro. Nos daban y consumíamos. Básicamente, esto es lo que hay y se acabó. Los grandes computadores que se vendían en esa época, traían lo que traían. No había para la creatividad. Esto es lo que yo puedo hacer. Pero hoy con la transformación digital, los usuarios mandan y tienen millones de opciones, miles de opciones. Y de hecho, cuando participáis en los programas de educación, les enseñan a construir todo alrededor del usuario. El user experience, todo esto, ¿no? A construir alrededor del usuario. Esa es la implicación. Luego enseñamos, por ejemplo, insistiendo sobre la transformación digital, cuáles son las oportunidades de negocio. Este es un ejemplo, evidentemente esto es de mucho más tiempo, ¿no? Pero este es un ejemplo de qué es realmente transformación digital versus algo que no es transformación digital, que es la digitalización. A veces se confunde digitalizar como igual de transformación digital. Y no lo es. No lo es, porque cuando se digitaliza, muchas veces se digitaliza el desastre que tienes en la organización. Y ahora lo único que tienes es un desastre digital. Pero has cogido lo mismo y no has pensado en cómo adaptarte a una era digital. Y luego vemos, por ejemplo, temas que tienen que ver con los nativos digitales y con toda la parte de los inmigrantes digitales y cómo puedes transformar eso. Y además enseñamos el orden en que tienen que ocurrir las cosas. Una cosa que me ocurre con muchísima frecuencia, cuando estoy asesorando además a organizaciones, es hablar del, vale, qué bien lo has contado, te lo he entendido. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso uno? ¿Qué hago? ¿Sabes? Porque muchas veces vamos y nos cuentan cosas maravillosas. ¡Wow! Impresionante todo lo que me has dicho. ¿Y yo qué hago mañana? Exactamente. Y eso también lo incluimos. Cada módulo le hemos pedido a cada uno de estos que nos ayudaron a desarrollarlo. Sí, dime cuál es el primer paso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y por ejemplo, una de las cosas que hacemos en la transformación digital es organizarle las tecnologías. Dice, mira, todo nace de cloud computing. Todo nace del cloud. Si no partes a cloud, si no vas a cloud, olvídate de big data, olvídate de inteligencia artificial. O sea, estás muy lejos si no has dado el primer paso a cloud. Y organizamos y enseñamos el orden en que una empresa puede ir. Evidentemente cuando estamos en cloud, vemos ahora sí el primer paso, por ejemplo, para la parte cloud. Y luego la parte de la aplicación. O sea, cómo todo esto se lleva y se aplica en la organización con casos de éxito en cada uno de los casos. Entonces, esto es parte de lo que hacemos. Bien, para utilizar los últimos minutos que me quedan, que ya se puso de pie Oscar, por ejemplo, cómo está transformando todo esto y qué está ocurriendo en el mundo. Estos son algunos testimonios que nos han enviado algunas personas y que ya me gustaría contactar a todos, que tenemos personas ya certificadas en todos los continentes. Pero bueno, ejemplos de República Dominicana, alguien que se ha acreditado y que de hecho nos ha contado de cómo han cambiado sistemas en la organización y el mismo departamento de tecnología, ofreciendo nuevos servicios y descubriendo servicios que pueden vender nuevos productos, que puede vender su organización. Personas en Costa Rica, en Chile, por ejemplo, un periodista que nos dice, todas las ruedas de prensa que voy hablan de tecnología. Y yo ahora lo entiendo. Lo entiende. Eso es fantástico. Bueno, Eli me ha encantado porque ella trabaja en Washington, además en grandes proyectos del gobierno. Dice, si voy a estar sentada en esa mesa, tengo que entender de lo que están hablando. No puedo quedarme atrás, no puedo venir y escribir blockchain y sencillamente saber quizás cómo escribirlo y quedarme hasta ahí y no saber cuáles son las repercusiones. Bueno, hay varios ejemplos. Voy muy rápido. Este es un ejemplo en España, en Andalucía. Ellos son comerciantes de mercadillos. Y los directores sabían pensar en esto. Yo creo que todos lo vais a entender. Ellos sabían que tenían que transformarse. Está claro, hacen mercadillos ambulantes. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es dificilísimo. O sea, ¿qué paso tengo que hacer? Eso es complicadísimo. Entonces, bueno, pues ahora, de hecho, están haciendo criptomonedas y cosas así. La última, ella de Costa Rica, es una profesora de primaria y ha aprendido el lenguaje de la tecnología porque quiere ayudarle a sus estudiantes, a peques de ocho años. Quiere hablar con ellos de lo que ellos van a vivir y quiere orientarlos. Y bueno, grandes cosas. Este me ha sacado, vamos, es de los que más orgulloso estoy. Más de 300 legisladores en el continente americano de distintos países haciendo el Business IT para que sepan qué es la tecnología. Ellos hacen leyes, pero después hacen leyes que, por ejemplo, no encajan. Bueno, lo mismo con el gobierno chino o, por ejemplo, México, donde la Corte Suprema está acreditando a los jueces porque, ¿cómo llegan los casos? Digitales también. Vale, con eso acabo. Muchas gracias. Un aplauso para él.